Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver hoy yo voy a traer otro directo más de Clash Royale y nada, en el día de hoy vamos a hacer bastantes cosillas, ya sabéis que lo primero de todo vamos a jugar a Primos Explosivos de Lesión ya sabéis que es un desafío de lesión, se me dará como el puto culo, para que no vamos a engañar, así que es lo que hay y nada, ya sabéis que luego iremos a jugar guerra de clanes, iremos a jugar lo que sería ladder, a conseguir todo lo que nos dan por victoria bueno, antes de ladder quiero llegar a Liga 5, pero bueno, concretamente iremos a jugar ladder, a conseguir todo lo que nos dan por victoria que en realidad doy por cada victoria, son 60 monedas de oro y son 20 victorias para esa Liga así que nada, lo dicho chicos, vamos a empezar con lo de Primos de Lesión, que me imagino que se llaman así porque nos dan a la gente los rompemuros y lo que viene siendo el esqueletillo de la bomba, me imagino me imagino que serán los rompemuros, me imagino que coge los rompemuros, aunque el esqueletillo de la bomba tiene lo suyo yo digo que hay que ir pillando, sobre todo esa lesión, habrá que ir viendo cuál es la que hace conter, ¿sabéis? así que iremos viendo, pero bueno, poco a poco a ver voy a empezar tirando los rompemuros desde atrás y uno por ahí desde atrás, venga vamos a ir otro espíritu de fuego vamos a hacer aquí lo que sería los rompemuros tenemos aquí otro horno, que a lo mejor me lo tendré que haber tirado por el lado de la izquierda a lo mejor, ¿no? pero bueno, vamos a hacer aquí los barrios de esqueletos y nada, sobre todo lo de los abosos, pues el agotero tenemos que haber tirado a lo mejor una bola de hielo o algo, ¿no? porque los abosillos esos pequeños me están liando ahí una de los abos pero bueno, me han conseguido reventar la torre pero bueno, el horno tiene que seguir saliendo y tiene que seguir golpeando ahí la torre vamos a tirar por ahí el mega espirro y con el mega espirro pues vamos viendo espíritu de fuego tenemos rompemuros por ahí y él tiene lo que vienen siendo los recolectores me tengo que tirar ahí la bola de fuego porque hay que empezar a intentar conseguir bajar los recolectores vale, y ahí lo hemos hecho bien porque los rompemuros han conseguido reventar lo que vienen siendo la torre y al esqueletillo de la bomba o sea que parece que a priori son, bueno, jugados así en plan de cara es counter lo que sería el este pero bueno, me voy a tirar ahí el horno me voy a tirar aquí el mega espirro y nos llevamos aquí espíritu de fuego vale vamos aquí más rompemuros hay que intentar ir haciéndole counter vale y nada un arreglo de esqueletos vale el horno y me ha desvirro el sabuse no sé por qué se ha ido hacia el lado de la derecha porque vamos venía recto para el lado de de lo que venían siendo de la torre del rey y se ha ido por el lado de la derecha así de repente porque le ha dado un poco la gana pero bueno vamos a tirar ahí la bola de fuego vale y vamos viendo a ver, otro horno sobre todo los espíritu de fuego poco a poco le van golpeando y van a ir haciendo daño nos tenemos aquí otro espíritu de fuego tenemos aquí los rompemuros muy mal al tirar lo que sería el horno porque lo hemos juntado ahí con la torre del rey vamos a tirar por aquí con el lanzarroca vale otro horno por aquí vale un mega espirro tenemos ahí lo que sería dos mega espirro o sea que ni tan mal rompemos por ahí nos van a reventar la torre y no me lo creo ni yo vale van los rompemuros no conseguimos que impacte no encima de la bola de fuego llega tarde pues nada super bien llegamos ahí la deportividad que tiene el chaval es lo que siempre os digo respeto a los rivales sé lo que hay pero bueno nos ha ganado por la mínima pero bueno es lo que hay así que nada vamos viendo a ver qué tal la siguiente ya sabéis que esto es como siempre os digo si tú te ríes del rival vas a hacer que el rival se pique se ría de otro y al final vas a hacer un ambiente súper tóxico que bueno pues ya está es lo que hay pero bueno nos cogemos aquí los rompemuros que de momento como digo chicos es lo que es lo que está funcionando de momento pero bueno aquí entre un leñador el lagón infernal yo creo que me voy a coger el lagón infernal pero vamos si os digo la verdad teniendo el recolectore no sabré deciros qué es lo que me me debería de pillar pero bueno vamos viendo tendría por ahí la lápida tengo por aquí lo que sería el gigante vale he tirado por aquí el minero y veneno por ahí vale vamos a tirar por ahí la lápida vale vale vamos para ahí los duendes vale vale bueno bueno vamos viendo a ver he tirado por ahí la lápida que salen esqueletos vale hay gigante por ahí aquí lo que sería el minero me desbirro por aquí vale no tira nada no sé o sea es como pues bueno pues vale pues yo te voy tirando ahí cosas de repente no me tira nada no sé no lo he entendido o sea se ha dejado de repente tirar cartas y es como vale pues me parece bien te gano y ya está o sea yo que quieres que te diga no sé me parece extraño no sé si se le ha ido la conexión o ha habido algún tipo de de historia porque si os digo la verdad no entiendo por qué de repente dejar de tirar cartas pero pero bueno es lo que hay vamos a ver qué tal bueno iba a decir la siguiente pero ya hemos conseguido los puntos que nos dan en el día de hoy así que bueno vamos a seguir ahorrando ahí a conseguir los 10.000 para conseguir los muncelagos y nada ya vamos viendo como digo chicos así que nada nos vamos a cambiar por aquí el título ya sabéis que vamos a ir a jugar a guerra de clanes así que dame un segundillo que me cambio por aquí lo que sería ya el este y vamos viendo jugamos a guerra de clanes jugamos a guerra de clanes vale por aquí cambié el título en youtube y dame un segundillo que lo cambio por twitch a guerra de clanes vale pues lo he dicho chicos vamos viendo a ver qué tal nada vamos a darle vamos a jugar como digo a conseguir monedas que ya sabes que siempre es importantísimo para ir mejorando cartas y toda la historia pero bueno vamos viendo a ver qué tal pero bueno poco a poco a ver vamos a jugar para hoy para mañana la costa es un poquillo o sea que eso a lo mejor es que no meten con algún millonetti o con alguna cosilla el luke este de momento no es millonetti pero bueno vale por aquí lo pruebo de elite para empezar y nos tiramos la bola de fuego él tiene la mosquetera y la tiene de nivel 14 así que ojito vamos por aquí lo que sería la mosquetera vale y nos quitamos ahí lo primero de todo el montaopuercos vale lápida y con la lápida nos viene ahí con el alete me piero aún por aquí me piero aún golpea vale tengo un praquillo que sería la bola de fuego nos quitamos ahí el montaopuercos vale a ver los nombres normales por el lado de la izquierda vale nos viene a ir ahí con la máquina voladora vale y nos la conseguimos quitar ahí con la mosquetera vale vale pues nada nos viene ahí con el mago vale vamos viendo a ver habría que tirar aquí la mosquetera el mago ya sabes que lo tiene también de nivel 14 el tema es tirarle también lo que viene siendo la bola de fuego al mago pero claro solo tengo una y tengo ahí que defenderme de dos cosas por lo tanto es muy complicado viene ahí con el alete no va a reventar hay que tirarse aquí los proros normales y al final pues me tienes que tirar al mago por un lado y la mosquetera por el otro viene con el cazador viene aquí con bastante escocilla vale y va a conseguir defenderse yo lo que no sé es como naices ha conseguido entrar ahí lo que sería la torre la verdad y me ha conseguido hacer tanto daño antes de que yo le hiciera daño la verdad pero bueno vamos viendo a ver vale bruja me tiro por aquí el gigante yo por aquí lo que sería el barril vale hay que tirarse la valquiria corriendo para quitarse ahí lo que sería la bruja de en medio y lo hacemos ahí con der vamos viendo a ver el gigante vamos a conseguir ahí yo creo reventar la torre y ahí con todos los esqueletillos está generando la bruja el principito lo pierde por lo tanto me ha salido bastante barato el ataque y la valquiria dando vueltas y conseguimos ahí lo que sería reventar ahí la torre vale tiro de fuego por aquí y bruja desde atrás vale vamos a ver Tengo por aquí lo que sería El veneno Vale Y vamos viendo Espíritu de fuego por aquí Nos tenemos aquí lo que sería La bruja Y corriendo a que tirarse El gigante normal Y nada Mini P.E.K.K.A. contra Mini P.E.K.K.A. Vale Está tirado por ahí el veneno Y con el veneno Pues nos conseguimos Que trae el geletido De la bomba No tenemos ahí lo que sería La Valkiria No hay bruja de ladra Venga vamos viendo A ver Hay que tirarnos aquí El gigante Ha tirado por ahí La bruja Los murciélagos que se desciendan ahí De globo Y a tirar el ataque a full Por el otro lado Entre la Valkiria Los esqueletillos La bruja y todo eso Tenemos que reventar La torre del rey Él le ha sobrado El ataque de Sobre todo A lo mejor No sé Ha querido tirar El gigante de hueso Por delante de globo No le ha salido muy allá Y es donde Yo creo que le ha podido Donde Creo que le ha podido liar Bueno Que me voy a ir al lado De la izquierda Vale 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 Para el líder de donde es por ahí Nos tenemos ahí corriendo El medacaballero Para quitarnos ahí Lo que sería la lanzafuegos Vale Y vamos viendo Los dragones de esqueleto Por ahí Que sobre todo Los dragones de esqueleto Viene bien Porque se quitan Los seis birrillos Y ya si a lo mejor El medacaballero Tenía ahí La esperanza De que pudiera dar A la torre Pero Pero va a ser que no Vamos a poner Donde hay Que se van a ir Desde atrás Vale Nos ha tirado por aquí El medacaballero Nos quitamos aquí Lo que serían Los puercos Vale Una perda Ahí los seis birrillos La princesita va golpeando Vale Y se tiene el corriendo Ahí Los dondes Que los podemos reventar Fácil con El príncipe oscuro Y el dragón de esqueleto Haciendo daño Por el otro lado Y barril de donde Ya está Este más o menos Ya lo tenemos hecho Necesita por ahí Vale Corre no a irme A caballero Venga Tenemos ahí Los dragones de esqueleto Y con los dragones de esqueleto Con emoción Intenta quitar ahí Lo que serían Los puercos Venga Vamos Príncipe oscuro Desde atrás Venga Esqueleto de uno Por ahí Tienen ahí los puercos Pero vamos Los esqueletos de uno Los van a ventilar Y encima ya con nosotros El dragón de esqueleto Os imaginar Pues nada La princesita dispara Se quita la gran mayoría De los duendes Y nos tiramos El barril de donde Que va a terminar De reventar ahí Lo que serían Todos los duendes Pues nada Bien jugado Sobre todo Le ha faltado Tener algo como Unas flechas Al final La princesita Le ha hecho mucho daño Tiene muchas cosas Como por ejemplo La panela de donde Aparte Yo luego también No la he jugado muy bien La panela de donde Porque tenía que haberla jugado Justamente cuando yo Le he tirado el barril de donde Si no Pues será Un fallo Pero bueno Vamos a jugar ahí Lo que será Con la tercera baraja Que bueno Sabes que la tercera baraja Bueno va que siempre Siempre pillamos con ella O sea que Vamos viendo Ya he perdido Todas formas en la idea De hoy una Así que Ojito Pero bueno Me voy a tirar aquí El peca desde atrás El mago pues Va a quitar ahí Lo que sería El down infernal Vamos por aquí Lo que sería La lanza fuego Vale Sobre todo muy importante Ahí los reclutas Entretienen ahí Lo que viene siendo Al leñador Y van a provocar Que no de ahí A la lanza fuego En la torre Vale La lanza fuego Me la ha tirado por ahí O sea meter el lagón eléctrico Por ahí Pues pues la de siempre Por activar ahí La torre del rey Pero el lago de siempre ¿Para qué? ¿Sabéis? ¿Para qué activa La torre del rey? Mi casa A ver Esto es como todo Influye ¿Sabéis? Pero ¿Para qué? No tengo más ridle No me afecta tanto Como por ejemplo En la anterior partida Tendrá que volvente el visir Vale Tiene el dragón infernal Que ahora Eso sí por ejemplo Es el que me va a tener Una reventada Que es flipar Pues se va a quitar ahí El peca Que ahí ya simplemente Le sale gratis El dragón infernal Y gana 3 del visir Y luego para rematar A ver cuánto el visir Me cuesta O cuánto daño me cuesta El que me dé con el Dragón infernal Vale Salterá aquí Los guardia del lado De la derecha Vamos por aquí Lo que sería El peca Vale Y mago Compran ahí Los guardias Vale Y no No va a reventar Sobre todo Sobre todo Ha sido muy claro Que tuviera La unión infernal Que tuviera El gol de lanzarroca Pues yo Por mucho Ahora le tiro El doble gol En del visir Por mucho Que le hubiera tirado El doble gol En del visir Antes Se hubiera defendido Con el gol De lanzarroca No Hemos hecho Lo que hemos podido Al final Bueno Pues 4 partidas 2 victorias 2 derrotas Sobre todo Lo importante Que hemos ganado Aquí La pasta De esto Y es lo que hay Como digo Chicos Cambiamos Titulito Que nos vamos a ir A jugar Lo que sería Lo que sería Al modo liga Así que dame un segundillo Que cambiamos aquí El título Y nos ponemos Que vamos a jugar Al modo Liga Vale Así que nada A ver Cambiamos aquí El título Por el canal De youtube Dame un segundillo Que lo voy a cambiar Por el canal De tweets Vamos a ver Vale Vamos al Modo Liga Vale Pues nada Lo he dicho Chicos Vamos viendo Vamos a darle Y nada A ver que tal Vamos por ahí Lo que sería La lápida Nos viene ahí Con la Con la princesita Nos tenemos Lo que sería La flecha A ver Vamos a ir Por ahí Desde atrás Y a ver Bueno Con el montapuercos Tiene pinta De que va a tener A lo mejor Lo que sería Una baraja De estas De montapuercos 2.6 Por las cartas Que ha mostrado No tiene ahí Ahora Lo que sería La horda Por lo tanto Ya descartamos El montapuercos 2.6 No es una baraja En plan estilo Montapuercos Digital Pero ya el montapuercos 2.6 Lo descartamos Pero bueno No tiene aquí La flecha No sé muy bien Que puede tener Vamos a intentársela Ahí Lo que sería El ataque Pero bueno A ver Tiene ahí ahora La torre infernal Que le hago Digo Que es que no tengo Ni idea De lo que puede ser Que tenga Vamos a ir Los esqueletillos Vale A ver Pues nada Ejentos esqueletivos Por ahí Nos quitamos El barril de duendes Vale Montré ahí La lápida Venga Quitamos ahí Lo que sería La horda Un barago Delite por ahí Y vivir aún por ahí Nada Y entre la bruja El big dragon Y demás Pues ya veis La torre Y con la bola de fuego Ya lo vamos a con la torre Y si no Es porque La hemos reventado antes Así que bien Ahí aguantamos Como digo Ejentos esqueletillos Vale Que no me la líen Sobre todo Los esqueletillos Esos de uno Ya sabéis que la evolución Pues la cota Que nos puede reventar Pero nada Como digo Chicos Victoria La verdad que Muy bien jugada Nada Conseguimos ahí Lo que sería De las moneditas Y sobre todo La victoria Estamos a una De subir de liga Veremos a ver Si somos capaces Que está la cosa complicada Pero Pero bueno Veremos En todas formas La cota Tenemos escalón En escalón 8 O sea Escalón de oro Muy mal se me tiene que dar hoy ¿Sabes? Para no ir Consiguiendo Lo que sería Las victorias Son 20 victorias Pagadas O sea Muy mal se me tiene que dar hoy Para no llegar a la liga 5 ¿Sabes? O sea Yo creo que vamos a terminar Jugando lo que sería el AD Hay que hacerlo De relación en acción Que no se nos olvide Y a ver Vale He tirado por ahí La Valkyria Vale Y bueno Podrito por ahí Venga Venga Logro Delite Pongo Viendo A ver Pero él tiene ahí El 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 cañón Que le ha duplicado O sea Tiene el espejo Y duplica el cañón O sea Que es que Hay cada uno Que flipa Pero bueno Es que es que le digo Porque es que es como En plan este Que Sabes Que baraja tiene Pero bueno Vamos a ver He tirado por aquí La bola de fuego Caería ahí Su Arquero Y Vamos por ahí lo que sería la Valkiria, por el lado de la derecha. Lo que me está dejando flipado es lo que hace de los cañones, la verdad, no sé para qué duplica los cañones, sobre todo esta vez, es como en plan, no se ha duplicado ahí, que es como para qué quieres dejar dos en el medio y te han adelantado, o sea, hay veces que es la que os digo siempre, que hay veces también que si te utilizo una estrategia extraña, también hay veces que es más difícil jugar contra alguien que te está jugando de una manera rara, porque es la de siempre, o sea, al final, si juegas de una manera coherente, pues tú puedes pillar el por qué hace las cosas, pero cuando de repente hace cosas en plan locura, pues claro, cuál es el problema, que tú no puedes responder de una manera coherente, porque de repente, por ejemplo, te viene con los P.E.K.K.A., no sé, yo creo que le vamos a ganar fácil, porque ya digo que yo no sé qué está probando el tío, porque ahora dos P.E.K.K.A., es como, a ver, tenemos una bruja, ¿sabes? Ahora nos viene con un ejemplo de geletillos, o sea, con el tornado, pero tenemos seis ejemplos de geletillos también, el tío es donde nos trae por ahí, y nada, y vuelve a hacer el jugo, nada, no tiene que ser muy difícil ganarle, sobre todo lo último, tirar dos P.E.K.A. por ahí, no sé, ya te digo que no sé, sabes que hay veces que te utilizan estrategias que te quedas con una cara de bueno. Bueno, conseguimos ahí lo que sería la victoria, y nada, lo he dicho chicos, conseguimos ahí lo que sería la monedita, que nos viene bastante bien, y sobre todo, victoria, subimos lo que será de arena, muy importante conseguir este comodín, para el tema de los héroes, y liga cinco, así que ya sabéis que ahora no vamos a ir al ladder, hay que hacerlo de reaccionación, sobre todo muy importante, gastarnos este comodín, básicamente, que me lo voy a gastar en el principito, a ver si conseguimos lo que sería la carta de los ricos, conseguirla como tal, que sería más nivel, así que nos la gastamos en el principito, y esto, pues ya veis que nos quedan cuatro cartas épicas para conseguir lo que sería nivel catorce, porque ya tengo todas las especiales, todas las comunes al catorce, y de las épicas me quedan cuatro, ¿para dónde va a ir este comodín? Pues para los romper muros diréis, ¿por qué? Pues porque básicamente la carta que menos me queda para subir ahí a nivel catorce, y vamos viendo, luego ya sabéis que luego lo que es legendaria, cero, es todo este rollo, o sea, hay cartas que tengo a nivel doce, el cañonero es la que tengo de menos nivel, y es el nivel once, pero como mínimo, o sea, quitas el cañonero y todas las demás las tengo como mínimo a nivel doce, que no está mal, no tengo tantas a nivel doce, pero todavía quedan unas poquitas, la verdad chicos, sobre todo legendarias a nivel cero y tal, nos quedan unas pocas, pero bueno, voy a cambiar aquí el título del streaming, nos vamos a poner por aquí, subiendo copas y farmeando monedas, subiendo copas y farmeando monedas, vale, dame un segundillo, que cambiamos por ahí lo que sería el título del streaming, por el otro lado, y nos vamos a poner por aquí, subiendo copas y farmeando monedas, vale, vamos viendo, a ver, lo he dicho chicos, a ver que tal se nos da la siguiente, y a ver, que sobre todo lo primero de todo, las reacciones nacen, vamos a poner aquí el GG para conseguir el cofre, ya por lo menos ahí, algo no sale bien, vamos a meter aquí el ejemplo de geletillos, voy a quitar ahí los duendes, vale, hay brujas desde atrás, venga, vamos viendo, nada, con el vibro, nos quedamos allá al principito, vamos a la princesa, y la bruja puedo golpear por ahí, por el lado de la derecha, vale, aquí vamos el ejemplo de geletillos, nos vamos a quitar ahí los duendes, vale, por ahí lo que sería la valquiría, a ver, no, no, el príncipe, nada, va a enchufar ahí lo que sería la valquiría, que la va a reventar con la estocada, pero luego a ver cómo te quitas a la bruja, sobre todo con los esqueletos que hay y demás, o sea, lo va a tener muy complicado, aquí flecha, la princesita no va a hacer más daño, y aquí hay que ir corriendo con los robos de Vite, porque ahora que viene con el príncipe oscuro por detrás, ese sí que se quita más rápido a lo que viene siendo los esqueletos, vale, la bruja golpea, va a hacer daño ahí en la torre, no vamos a entrar en la lápida, vale, 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 fletillo, nos ha hecho ahí el lío. Hay que intentar, por lo que os digo, defendernos ahí de su barril de don dejo de otra manera, ¿no? O sea, con las flechas. A poder ser porque si no me puede boilear ahí una fuerte. Y nada, puja, reventada. Me van a tener aquí la Valkiria, nos quitamos ahí los bondes y lápida. Aquí que no viene con el barril de don de... ¡Pum! Corriendo nos tiene las flechas, pero tal vez no. Tal vez te la he devuelto yo, que te he tirado yo la flecha, así no te lo esperabas. A ver la torre. Se va quedando mejor la torre de la derecha, que ya a base de bolas de fuego la vamos a poder reventar. Me quitar ahí los duendes y entre el vidrao y la bruja y tal. ¡Pum! Adiós la torre de la derecha y conseguimos la victoria. Nada, muy bien jugado. La verdad, chicos. Pero bueno, no tiene nada. O sea, tener una baraja ahí de príncipe, nos puede haber hecho ahí un poquillo lo que sería el lío con lo de defenderme con un equipo de giletillo del barril de don de... Pero no... No sé. Es que es lo que os digo. O sea, ha estado bien, pero si solo tienes eso de ataque, tienes que tener más cosas. O sea, no vale eso de buenas cosas. O sea, tienes que tener más recursos. No puede ser. O sea, luego doble príncipe. Es un fallo. O sea, al final tienes que tener un príncipe. Yo creo. Porque el otro, no sé. A lo mejor si hubiese montado por gods, tendría muchos ataques terrestres, pero... Pero no sé. Se ha tirado por aquí lo que sería la flecha. Sí, nos vamos a quitar ahí lo que sería la curandera. Vale. Vale. Me robo delito por ahí. Baby dragon. Y que vayan ahí a la torre. Vale. Se me tiro de la bomba por ahí. Vale. Vale. Me pedirá un golpe ahí lo que sería la torre. Nos vamos a tener ahí la bola de fuego. Vale. Tiene recolector. Que tenga recolector implica que puede ser que tenga alguna carta tocha. Pero veremos a ver qué carta tocha tiene. Tiene el golen. Vale. Bueno, es una posibilidad. Otra era, por ejemplo, que tuviera algo como triple mosquetera. Alguna cosa así por el estilo. Y nada, ya vamos viendo. A ver. Vamos a tirar por aquí lo que sería la Valkiria. Se ha tirado por aquí el Baby dragon. Venga. A ver, la putada que él tiene lo que sería el tornado. Me voy a mover a la bruja. Ya sé que cuando me puede mover a la bruja, malo. A ver si puede defender muy fácil de ella. Y a ver. Tengo por ahí lo que sería la lápida. Y vamos viendo. Una bruja. Hay que tirar por ahí lo que sería la Valkiria. A ver, corriendo ahí la lápida. Pero todo doble evolución que tenía. Veamos ahí el nombre del sitio dorado. Ya sabemos todos cómo ha conseguido la doble evolución. Y ya está. Aquí la clave ha sido sobre todo el tema del tornado. Veamos ahí la gran deportividad, ¿no? Que tienen ahí los ricos. Básicamente, ya sabéis. Los que pagan por el pase de batalla. Es lo que hay. Pero bueno, hacemos que ante todo deportividad, chicos. Pero bueno. A ver qué tal la siguiente. Pero bueno. Poco a poco. A ver, esto que tiene nombre de rojo. Imagino, vale. El nombre rojo ahí lo que sería al principio. Y imagino que será nombre dorado y lo habrá elegido él. Porque creo que hubo una vez que podías tintar los... Esto, los... Los... Los nombres. Pero bueno. Tenemos aquí lo que sería la bruja. Y a ver. Vale. Veo por ahí luego borbo de élite. Y nos quitamos ahí lo que sería... La valguería. Vale. Más rápida aún. Se van a ir a esqueletillo, ¿vale? Vale. Nos ha tirado por ahí la valquiría. Vamos viendo que viene con el medalla de caballero. Y hay que ir viendo. A ver. Venga, bruja. Venga, los robos de élite. Nos quitamos ahí el medalla de caballero, ¿vale? Y nos viene con los rompemurros que van a reventar la torre de la derecha. Vale. Y me va a ir a valquiría. Valkiria contra valquiría. Y brujo por aquí por detrás. Vale. Viramos por aquí por el lado de la izquierda. Me brujo por aquí desde atrás, ¿vale? Voy a intentar ahí y controlar ahí lo que sería el este. Vamos viendo. Los rompemuros me han hecho muchísimo daño, ¿eh? Ahí se le escapa el baby dragon. Pero el otro lado lo tenemos ahí que lo estamos flipando. Es por una sola cosa que os digo. La gente se compra todo. Porque este no mejoró. O sea, este tiene el pase de batalla. Tiene lo de la evolución de los rompemuros comprado. O sea, todo basta. Por aquí lo que sería la lápida. Y nos quitamos ahí los rompemuros. Lo de la evolución de los rompemuros. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos quitamos ahí el espíritu de fuego. Y nos estamos logrando de ahí. Vale. Lápida y la lápida. Que vayan ahí los rompemuros. ¿Vale? Me lo he tirado por ahí. Pero nada. Al final es la base de tirarme ahí rompemuros. De tirarme ahí cosillas. Me ha conseguido reventar la torre de la derecha. Y es lo que hay, chicos. Yo creo que están los rompemuros que hacen bastante años. Está el tema de las 12 evoluciones. Que si no tenemos 12 evoluciones no hacemos nada. Y de momento me queda bastante para conseguir la evolución de la Valkyria. O sea, es que es lo que hay. Así que a seguir esforzándose. A seguir trabajando. Y a seguir peándose con todos los ricos sabiosos por haber. Hasta que consigamos lo que serían las cosas, ¿no? Así que es lo que hay. Pero bueno. Me ha girado por ahí desde atrás. Y a ver. Tengo por ahí la flecha. Nos quedamos ahí la princesita. A ver. Vale, bruja. Sabes que yo no me puedo tirar por él. O no me debería de tirar la lápida. Por cuando me venga de con el barril del esqueleto. Tener ahí lo que sería la defensa. Pero bueno. Me tira ahí los broodriti. Vamos a ir a la bola de fuego. Vale. Con la bola de fuego nos quitamos ahí la princesita. Vale. Bueno, es que creo que es el tío por aquí. Nos quedamos los bondes. Vale. Me voy a hacer el fuego. Nos quitaríamos ahí lo que sería la princesita. Y a ver si va a abrir el esqueleto. A ver si con un poco de suerte va a por la torre, ¿no? Pero, o sea, en plan a por la lápida en vez de a por la torre. Pero nada. Ahí va a por la torre, ¿no? Vamos a ir a por ahí la bruja. Por aquí la Valkyria. Vale. Número de élite. Vale. Va ahí la Valkyria. Vale. Nos tenemos aquí las flechas. Y nos conseguimos quitar ahí el Juba Juba. Vamos a quitar ahí el Blue Dragon. Entre la bruja y el Blue Dragon vamos viendo. Bueno. Bueno, barril de esqueletos. Aquí, bueno, pues tenemos ahí una buena defensa. Vamos a tirar ahí las flechas, ¿vale? Nos quitaremos la princesita del medio. Vale. De esqueletillo. Tiene ahí como una especie de los bait, yo creo. Pero bueno. Bueno, tiene baraja de barriles y me encanta ahí, sobre todo el barril de hundas, como se ha quedado ahí golpeando a la torre. Vamos a llegar a ver lo que sería la torre, que no sé por aquí bien jugado. Ya sabéis que un tío que se gasta pasta, pues como siempre os digo, un tío que se gasta pasta, no. No, no me ha interesado, pero bueno. Pero bueno. Vale. Vamos bien, no. Vale. 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 Vale, vamos bien, no. Me hejo por aquí. Vamos por aquí, le fería el Baby Dragon, ¿vale? El Baby Dragon, pues golpeamos, ¿no? Ahí con el Baby Dragon ahí a la torre, ¿vale? Me hejo por aquí la Valkyria y vamos bien, ¿no? Vale. Bueno, la bruja por aquí de atrás, noveno con el Gente Noble. Tenemos bastante tiempo para defendernos a ese Gente Noble, pero hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos puede venir. Bueno, el Gente Noble. Vamos viendo, a ver. Pero por aquí lo que sería la Valkyria. Vamos por aquí lo que sería la Bola de Juego, nos quitamos ahí del Mago, ¿vale? Vamos por aquí lo que sería la Flecha, nos quitamos ahí la Horda. Vale. Vale. La Horda, ya sabéis que él me viene con una Horda, cuesta 5, tiro la Flecha y le vamos a ganar ahí 2. No está mal. A ver. No lo he probado de élite por ahí. Tiene mucho cuidado de tener tronco y creo que tiene los rayos también, si no recuerdo mal. Vale. Vamos por aquí lo que sería la Flecha, nos quitaremos ahí los Wondes, ¿vale? Que no me va a valer para nada, ¿no? Vale. Sí que van a meter algo de daño ahí al Gente Noble, pero el Gente Noble va a seguir golpeando, nada. Nada, la Torre... Me da a mí que el Gente Noble hace mucho daño y está la Torre. La Horda sí que cae. No me va a tener aquí las flechas, pero no me va a valer. Porque los Borbos de élite no llegan ahí a la Torre, no sé qué buena partida porque creo que tiene a los rayos. Yo no recuerdo mal. Tiene el Gente Noble, imagino que van a asegurarse ahí el este. Oye, no sé en plan para qué me tira ahí el Gente Noble por el otro lado. Ahora me tira ahí el tronco, que no me llega a conectar ahí a la Torre. Tiene ahí los rayos. Va a tirar al Gente Noble y todo el postura y todo eso, pero sabemos que tenía ahí los rayos y que me iba a tirar lo que sea. Le tira el Noble, le ciclas otro rápido y nada. El problema es que tenía los rayos. Ese es el problema. O sea, al final de la tirada al Gente Noble y tal, un poco como para no querer ganarme con los rayos, me quería golpear. En plan, de ganarme con eso. Pero es que la que os digo, o sea, no me quería ganar de hechizos, pero al final de la que os digo, no podemos ser más rápidos que los rayos, ¿no? No podemos ser más rápidos que un rayo. Pero bueno, un saludo ahí a SGJ. Bueno, un saludo, buenas tardes. Y doyitos chicos, vamos viendo. Pero vamos, ahí nos tiene ganado. Ahí luego se va a tener a tronco, que sin tirar los rayos a base de tronco, 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 no se hubiera ganado. Ahí es que el Gente Noble le hace mucho daño y ya está. Un parque de la Valkyria por el lado de la izquierda. No, no, nos tiramos ahí corriendo las flechas y nos quedamos ahí lo que sería la lanza de fuego. Vale. Bueno, viene con la máquina voladora y nos vamos a tirar aquí la bola de fuego. May. 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 Vamos a tirar aquí lo que sería la Valkyria. Vamos viendo, pero vamos, baraja aérea, ya sabéis, de la de sabocho con globos, todo el rollo. Yo mi baraja es principalmente terrestre, por lo tanto vamos a sufrir mucho, no. O sea, muchísimo. Ya sabéis que lo aéreo al final da lo terrestre y lo terrestre no da lo aéreo. Así que tiene ahí siempre, el que viene con cosas aéreas siempre tiene ventaja. En este sentido, por mi estilo de baraja y tal. Que habría que ir viendo cosillas, pero bueno. Una bruja. No nos queda el fuego por ahí, nos quedamos la máquina voladora, ¿vale? Un becletillo, nos vamos quitando ahí lo que viene siendo el minero, ¿vale? Y rujo por el lado de la derecha. Vamos a encontrar ahí a los probados normales, que nos van a golpear a la torre y nos van a poner que flipan, ¿no? Me pidieron por aquí. Yo qué sé, nos tiramos la bola de fuego para intentar a ver vivir algo que hace, pero vamos, tiene pinta de que... Complicada. Ahí encima no averiguo el lado del minero. Y la bruja, nada, hace algo de daño y lanza el fuego, nos quita los esqueletillos y nos golpea, ¿no? Que yo no sé de dónde saca tanto el ICIR, también os digo, porque al final yo me estoy tirando un baby dragon cuando él me viene con el baby dragon. Bola de fuego cuando él me viene con la máquina voladora. Flecha cuando me viene con la lanza fuego. Por lo tanto, el ejército de esqueletillos cuando me viene con el minero. Por lo tanto, no sé, a mí los cálculos no me salen, ¿eh? O sea, sinceramente, porque es como... A ver, no puedes tener tanto el ICIR porque es que literalmente es como donde lo ganas. ¿Sabes? Si yo estoy tirando cartas del mismo coste del ICIR para defenderme de tus cartas, ¿no? O sea, no me cuadra mucho. Y encima hay cartas como, por ejemplo, la bruja ahora mismo que me ventila ahí 20 mil minas historias. O sea que... No sé. Pero bueno. Tiene ahí lanzas fuego. Que lanzas fuego, por ejemplo, sí. Ahí, a base de lanzas fuego se evoluciona. Ahí sí que hemos ido perdiendo uno del ICIR, pero, escucha... No hemos perdido tanto, yo creo, ¿no? Una bruja. Vale. Tengo el genetivo por aquí, nos vamos a quitar ahí al minero. Vale. No. No os conseguí reventar, pero él ha costado, no me salen los cálculos. Yo tiro flechas con la lanzafuegos, 3-3. Minero, que costa 3, me tira ahí lo que sería el ejército genetivo, que costa 3. Baby Drago contra Baby Drago. La máquina voladora contra la máquina voladora. ¿Dónde es? ¿Lobro de élite? Al final yo voy con la bruja por detrás. ¿Sabes? Al final le vamos compensando y con lo bro normal y todo esto. No sé. No me cuadran a mí los cálculos, como siempre os digo. También iba que no me ha podido tirar ni esa búsqueda, ¿sabes? Así que no me salen a mí mucho los cálculos. Pero bueno, me voy a tirar ahí la bola de fuego. No viene con el horno. ¿Vale? Vale, flecha. Nos quitamos ahí la lanzafuegos. Venga. Vale. Lo ha quedado por ahí. Vale. Nos viene con el barril del ejército. ¿Vale? Mi ejército genetivo por aquí. Vale. Nada, lo rompe. Unos me lían ahí una de locos a la torre. Me golpean ahí y me ponen a la torre de flipa. ¿Vale? Y lápida. Bueno, me viene ahí con lo que se ve con la bandida. Y nada, y la bandida me va a golpear. Vale. A ver. Y él con el horno, pues nada. Me está poniendo la torre adicina. Vamos aquí con la bruja. Vamos a intentar ir con todo por el lado de la izquierda. Pero de este meta, con todas las evoluciones, con todo, estamos sufriendo muchísimo. O sea. Pero todos los puñeteros días. Vale. A ver, eso es barro de elite. A ver qué tal. A ver, tiene malgría. Sobre todo los barro de elite, de momento, se los come de la torre. Y le van a hacer muchísimo daño. Pero nada, revientan, ¿no? Vale. Pues de puta madre. Vale. Bueno, ahí con el barril del ejército. ¿Qué esperaba? Nada que esté a punto de explotar ahí el globito. Esto es lo que os digo siempre. Aquí viene con los rompemuros. Tiene la valquiría. Tiene aquí tantas cosas que es como... ¿Dónde va a ganar todo este elixir? Es que este meta lo prometo que no lo comprendo. Porque es como... No sé. ¿Sabes? Tan mal me defiendo para que tenga el tío 40 delixir y yo no tenga nada delixir. O sea, es que... En la que os digo, les dan la vida a las evoluciones. Porque es que luego realmente te pones a mirar y qué haces. ¿Dónde está la jugada maestra que ganas 20 delixir? ¿Sabes? O sea, al final este tío que es... Tengo la bruja que cuesta 5. Y como cuesta 5 ya nada puede matar con la bola de fuego. Tú con el tronco sí que te puedes quitar un ejército de geletillos. Luego tiene evoluciones como lo de la lanzafuegos y tal que le da la vida. Pero vamos para flipar. Tiene ahí la flecha. Y a ver... Y por aquí lo que serían los brogos de élite. Y me dirá un braguen. Bueno, lo he dicho, chicos. Sin más. O sea, no se ha conseguido ganar. Básicamente. O sea, que es lo que hay. No sé. Nombre doradito. El típico que casualmente siempre tiene suerte. Pero bueno. A ver. Otro nombre dorado. Que ya sabéis que aquí estamos todo el día contra gente que tiene el nombre dorado. Pero bueno. A ver. Malquiría. Que ya sabéis que eso indica que va a tener no sé cuántas evoluciones. Bueno. Vamos aquí a la bruja. Vamos. 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 Vamos a ver aquí el guiderago. Vale. Y la peo. Vamos a ver aquí corriendo. Mi ojito. Vale. 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 Barbo deliteo por un lado Por el otro ¿Vale? Y nos vendría ahí con el montador por dos Pues nada Vamos bien, no Tengo el montador por dos puntos, ¿eh? No me debería dar Más problemas Vale, voy a lanzar fuego por ahí Bien, brujo por el lado de la derecha Vamos viendo Nada, a ver si consigo tirar ahí Barbo deliteo por delante Pero nada, ¿no? Hay que intentar tener mucho cuidado Sobre todo por la torre de la derecha O sea, ahí ya sabéis que no tiene que ir la bruja Porque como vaya la bruja todo el rato Vamos a tirar bala de fuego tronco Bala de fuego tronco Y nos va a liar ahí una interesante Ahí ha ido la bruja Que nos va a compensar bastante el daño Pero por aquí hay que tirar la valquiria Ya está, la bruja por el otro lado Porque si no hay todo el rato Bala de fuego tronco Bala de fuego tronco Y nos revienta la torre Por lo tanto, por ahí la valquiria Vamos tirándolo por barbo deliteo desde atrás Y como él tiene la mosquetera de nivel 14 Todo el rato Bala de fuego, bala de fuego, bala de fuego Le vamos a ir degastando a nosotros la torre Y si podemos tirar la bola de fuego Y dar también lo que viene siendo ahí al cañón Mejor Pero claro, eso depende de por dónde nos tire la mosquetera Pero bueno Vamos a ir lo probado delite No, vamos a ir O sea, dejarnos descubierta ahí la otra torre Qué malo Porque como nos tira ahora corriendo, por ejemplo Un montador porcos o una movida de estas No tenemos ahí defensa, ¿eh? Un defectivo por aquí No sé si tendrá tronco Que esperamos que no Porque si no, vale Llega a tener tronco Fuá Fuá La que nos puede montar ahí Me tiene el tronco El defecto esqueletivo le ha salido súper bien, ¿eh? De verdad, sí O sea, como comprenderéis Se quitan a un montador porcos Que cuesta 4 Ya ahí hemos ganado uno del IC Me tiene que tirar un tronco Ya con el uno del IC Que le hemos ganado de los del montador porcos Más lo del tronco Llevamos por 3 Me tira un huelen de hielo Ahí le he ganado En esa transición Le he ganado uno Más lo hago todo el daño Más lo hago todas las historias Vale El defecto esqueletillo por aquí No va a venir con el montador porcos Vale Menos mal que tira el defecto esqueletillo Por ahí Desde un lado Tira ahí la bola de fuego Nada, pues Nos ha reventado finalmente No, mira Pero bueno Lo he dicho Estoy con nada Es lo que hay No sé Nos ha hecho mucho daño de primeras Tenía que haber pillado A lo mejor antes que teníamos De acuerdo a 2.6 Pero bueno Vamos viendo A ver qué tal La siguiente Vamos con la lápida Que ya sabes que lo importante Vamos a empezar ahí con la lápida A ver A ver Flecha A ver No sé No sé Que trae la lanza Fue del medio Vale 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 Brujo por ahí Bueno Bueno Vamos a derirle por ahí Vale Y beberá Venga Vamos a tirar ahí la lápida Y a ver Con el terremoto Ya sabes que nos va a quitar ahí Los esqueletillos ¿No? Los esqueletillos por ahí Vale Bueno Con la Con la Esta Con la Lanzafogos Está riendo mucho Como que nos está metiendo daño Y tal No sé tampoco Muy bien de que se ríe ¿Sabes? Porque este es lo tipo Que se ríen Algunas veces también Que te quedas con una cara De decir Vale Te ríen No sé que te hace gracia ¿Sabes? Más que no será Rullo como en plan Te estoy tirando la lápida Tú me estás tirando Todo rotado El terremoto Como que le hace gracia Como que pueda reventar La lápida Y que nos pueda meter Como daño a la torre No sé muy bien Exactamente Dónde ve la gracia ¿Sabes? Pero bueno Me tiran ahí el tronco Y entre el tronco El terremoto y demás El esqueletillo No me puede servir Para defender la monta Por favor Vale Hemos hecho limpia Que sobre todo la busca Se ha quitado No sé cuántas cosas Y aquí va la lanza de fuego Vamos a activar la torre del rey Pues activamos la torre del rey ¿Sabes? O sea Sin más Es lo que hay Pero esa mosquetera Hay que quitársela de en medio O sea Debe ser la lanza de fuego Hay que quitársela de en medio Como ha sido así Y ahora la lanza de fuego Se evoluce nada ¿Qué es lo que le puede dar la partida? A él se le ocurre Tirarla por ahí Que la deja tocada Ahí el vivi drago O sea que No sé yo Vamos a ir lo que sería La bola de fuego Nos quitamos ahí La lanza de fuego Vale Vale Lápida Entre hace el terremoto Te odio que la de siempre es Hace de terremoto No va a ir haciendo daño 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 Y a ver Está la cosa muy igualada No sabré deciros Quién va a ganar Va a depender mucho De haber el montado por Como lo conseguimos defender ¿Sabéis? O sea Si se nos escapa uno Aunque sea que me den vuelpecito Una cosa de estas Hay que ir viendo Pero bueno Voladse el fuego por aquí Un bravo delito por ahí Vale Y flecha Nos quitamos ahí La lanza de fuego Vale Y a ver Vale Un momentito por ahí Nos quedamos ahí Las flechas corriendo Pero ahí Lo que sería la lanza de fuego Sí Bruja por aquí Por el lado de De la De la izquierda Vale Por el lado de De la izquierda de fuego por ahí Por el lado delito que golpeamos En la torre Pero cuál es el problema Que claro Por otro lado también me comió El montapurco Por lo tanto Pero bueno Ahí sí que está ya la torre Una flecha Y flecha Y flecha por aquí Y le ganamos Nada Ya no se ríe tanto Ya de repente Ya la risa Se la atraganta un poquito Pero bueno Es lo que hay Nada No se puede ser real Al principio Pero bueno Un saludo ahí A Leisa Cadius Un saludo para ti Está complicado subir a 9000 A mí me costó bastante Y encima Sin usar Evo Te costará A ver No uso Evo No puedo No utilizar Evo ¿Sabéis? Pero bueno Un saludo también ahí A Leisa Y García Y que me pone por ahí Hola soy nuevo Nuevo Eres muy bueno Bueno Pues intenta jugar bien Lo de las evoluciones Ya sabéis que al final No es que no utilice evoluciones Por ahí Qué chulo que soy Normalmente cuestan pasta Es así Si no miras por ejemplo Cosas como esta Ya sabéis que yo No me compro el pase de batalla Porque no soy multimillonario Por lo tanto Tengo menos evoluciones De las que debería de tener Sobre todo Para yo jugar con alguna evolución Sería con la Valkiria No tenemos lo que sería la Valkiria Evolucionada Y no me han evolucionado Ninguna otra carta de mi baraja Por lo tanto Con ese problema Que encima Para yo jugar Con otras barajas Tenía que tener otras cartas al 15 Y lo que veis Es lo que hay Que tengo al 15 Menos quitando el Meda Caballero Y el Veneno O sea Tengo 10 cartas al 15 Por lo tanto Tengo que trabajar En conseguir muchas más cartas al 15 Que vayan metiendo evoluciones Y ir conseguiendo Lo que serían más evoluciones Y todo es seguir Compactándolo en barajas No es una cosa Que vaya a conseguir Ni hoy Ni mañana Ni dentro de tal Pero bueno Le da ahí Lo que sería Víctor A lo de canjear el mazo Me pones por aquí Un mazo de arena 1 De TV Royale El que quieras O sea Que copie un mazo ahí ¿No? O sea Ahí A ponérmelo fácil ¿No? Si me suscribo ¿Qué beneficio tengo? Pues a menos Que te cueste Por ejemplo A menos jugar conmigo Por ejemplo ¿Sabes? O sea Que está bastante bien Por ejemplo Pero bueno Vamos viendo A ver TV Royale A ver ¿Qué tal? Porque si os digo la verdad No me acuerdo Ni cómo se miraba TV Royale Aquí Vale Me pones por aquí Arena 22 Que si te digo la verdad Vale Arena 21 Vale Voy a coger el primer mazo Que me venga de arena 1 Me lo voy a pillar Eh Yo que sé Yo que sé Este mismamente A ver A ver ¿Cómo lo podemos copiar? ¿No se puede copiar? O sea Compartir No compartir No No quiero copiar el mazo No lo podemos Aquí No lo podemos copiar Me voy a poner por aquí Lo que sería el mazo Mimamente ¿No? Vamos viendo A ver Tampoco os creáis Que es tan mal el mazo Lo malo Que mis copas Pues Son los niveles de las cartas Son los niveles de las cartas Pero Pero bueno Iremos viendo Vamos a darle Como digo chicos A ver Que tal se nos da ¿No? Pero bueno A ver Eh Nada Ojito A ver Vamos a tirar por aquí Lo que sería el gigante normal Y vamos viendo Veamos lo de suscribiros Que mucha gente Decir Oye ¿Qué beneficios tienes? Pues ya sabéis que los puntos Tanto a mi canal Como a cualquier otro canal Eh Los conseguís más rápido Si estéis suscritos O sea Veis lo que serían los streamings En anuncios Cosa que también ya sabéis Que oye Como venderéis Pues también yo creo que Que os ayuda Pero luego también A nivel de mi canal Por ejemplo Tenéis lo que sería El tema de jugar conmigo Que os cuesta por ejemplo Más barato Eh Bueno Cosillas ¿No? O sea Yo creo que en un futuro también Haré torneo Entre Suscriptores Y cosillas de estas No como tal Este mes O lo que sea Pero iré Poco a poco Consiguiendo lo que sería Eh Cosillas O sea Yo digo que Como siempre lo digo No soy multimillonario O sea No es como en otros canales Os suscribís Y os regalan una play Aquí no va así Aquí no va así Porque no tengo una play Para regalarlo Si no como Prenderéis Os regalar una play Y 80.000 millones de cosas Si será falta Pero Pero que hay Intento pues como digo En la medida de lo que está En mi mano Eh Pues intentar Como digo Eh Pues favorecer a la gente Que se suscribe O a la gente que me sigue O lo que sea Pero es la que os digo O sea Sabéis No puedo hacer más Pero bueno Necesitamos aquí los duendes Y vamos viendo A ver No está mal Dentro de KB O sea Aquí puede ser Un poco por nivel Pero bueno Tiene flechas también O sea Aquí el problema También hemos tenido Mada suerte En el sentido De que él Eh Nos venía con Con lo que vienen siendo Con flechas ¿Sabéis? O sea Porque al final Yo vengo con los epirrillos Vengo con las arqueras Vengo ahí con mente Muy bien y cosas Y es lo que hay Pero bueno Eso no será En la 1 O sea A ver Milagro no tal Si me suscribo Tengo tu link De amistad Si me suscribes Tienes tu link De amistad Y si no estuviera suscrito También Ya sabéis que lo de mi link De amistad Es simplemente Daís a lo de jugar conmigo Que son 4000 puntos Y que no se lo tenéis ¿Qué otras cosas tenéis Si estáis suscritos? Por ejemplo Pues el poder nerfearme Una carta Eh En algún momento Que sí Que costa de 1000 puntos Pero vosotros Imaginad que estoy a punto De subir lo que sería 9000 copas Por ponernos un ejemplo Si queréis hacer La troleada del siglo Y llegáis Y boom Y nerfeáis ahí Tres cartas Por ejemplo Hay cosillas ahí Que también están chulas No tengo mi mazo De recluta Lanzafuegos Rompemuros Barril de esqueletos Gran minero Pandilla de duendes El tronco Y la flecha Bueno No está mal La verdad No es un mazo ahí Tan tal En un rato Me suscribo Pues bueno Cuando vosotros lo queráis Como os digo Siempre se agradece Ya sabéis Pero vamos No estáis obligados Como siempre os digo Ya sabéis que esto No nos va a engañar O sea Eso da dinero Ayuda a que Continúe haciendo streaming Y demás O sea Que es lo que hay Lo del mazo Pues al final Es la que os digo Dos hechizos Que dentro de cada Son bola de fuego Flecha No está mal La mosquetera No está mal Pero claro El gigante Tiene 20.000 millones de content Y encima Nos da un juego A la flecha Que voy Que si con los duendes Que si voy Y con la arquera Y tal Pues al final Es un mazo De arena 1 O sea Como que Fácil fácil No es Ya estoy en arena 18 Pues no está mal Que estoy cargando el móvil Pues nada Pues cuando termine Cargando el móvil O lo que sea Como siempre os digo O sea Ayuda Me ponemos por nada Yo estoy en arena 23 ya Bueno Ya sabéis que leí esto Por YouTube Y por Twitch Que mucha gente dice No es que no le han puesto eso Por un lado está YouTube Por otro lado está Twitch Y leo los comentarios De los dos sitios Bueno A ver Lo de arena Es esto Pues es la de December O sea Ahí en arena Básicamente Que sabéis que podéis subir Por temas niveles Y demás Pero bueno Ya sabéis que esto Es ir subiendo Yo sabéis que yo En su momento Estuve en arena 18 Y es ir subiendo Subiendo y subiendo Esto no tiene No tiene más Cuando estás en arena 18 Que lo que tienes que hacer Lo celebras Y te ponen a ver Cómo vas a hacer Para subir arena 19 O sea Es así Cuando estés en arena 19 Pues lo celebras Y te ponen a saber Cómo vas a hacer Para subir arena 20 Y seguir y seguir Y seguir Básicamente Pero bueno Yo por ejemplo ¿Qué puedo hacer Para subir a 9000 copas? Mejorar por ejemplo La Valkiria O sea Conseguir la Valkiria Evolucionada Tener una evolución Ahí como tal Ir viendo Sobre todo Ir trabajando También en Como digo Ir teniendo más Cartas al 15 Ir teniendo más Evoluciones En otras cosas Pues es la que os digo Siempre O sea Para estar arriba En el meta Siempre hay que tener Todo lo posible Para poder En cualquier momento Hacer cualquier tipo De cambio Pero bueno Nos tiramos aquí La Valkiria Y nos ha tirado Para aquí La Bruja Vamos viendo Nos quitamos ahí El cañón ¿Vale? No Venga Le dieron por ahí No hice por ahí Que gallina Que es como ¿Sabes? Pues bueno Pues vale ¿Sabes? Pasado por ahí Te llame gallina Porque es como A ver ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Por qué soy Una gallina? ¿Sabes? Es como ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Pues intenta ganarte No hay loco No sé Tú juegas para perder ¿Sabes? Pero bueno No es que nadie De cierto Es en perder partidas Claro ¿Sabes? O sea Nadie pierde partidas Ya sabéis O sea Como vendréis Pues Sigue jugando ¿No? Si no pierdes partidas Llega a 9000 millones De copas ¿Sabes? A top mundial Y tal O sea Todo el mundo Pierde partidas ¿Sabes? O sea Todo el mundo Ya os digo Y no me quiero que haya nadie Que llegue a Arena 18 Sin haber perdido una partida A no ser Que claro Esto es como todo Te haces una cuenta Le metes ahí Pasta, 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 pasta Y claro Yo que sé Que tenga las cartas A nivel 15 Y Tenga las cartas A nivel 15 Desde Arena 1 Entonces ahí llega Sin subir Pero a ver Todo el mundo Pierde partidas ¿Sabes? O sea Es lo que hay O sea Nadie sube del tirón O sea Es que incluso Aunque seas el mejor jugador Del mundo Vas perdiendo partidas O sea Nadie llega y gana 40 partidas del tirón O lo que sea O sea A ver Puede ser ¿Sabes? Pero al final Terminas perdiendo partidas Pero bueno Pues lo que hay Porque a veces Es que te meten Contra counter Hay gente Hay en plan Rollo que Ya sabéis Los millonetes Que tienen ahí 20 millones de cartas Y tal Y siempre vas a perder partidas Y es lo que hay Pero bueno Volvamos el fuego Por aquí Y nos quitamos Ahí la choza De duendes Venga Una de bruja Vale Vamos a ver Por aquí Vale Se me hubiera aún Por ahí Vale 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 Tiene la bola de fuego Nos irme reventando Nada Muchas gracias Chaval Ya sabéis Bueno Lo que viene siendo Tener deportividad ¿No? Ante todo Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Nada Vamos viendo Vamos a sufrir mucho En estas arenas Yo veo chicos que Sin evoluciones Vamos viendo Pero no Se puede O sea Se puede ir Perfeccionando Como jugamos Y tenemos que Que ser capaces No a lo mejor De subir a 9000 cobas Pero de De ir avanzando No 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 Vale Gente de esqueletivos por aquí Nos quitamos ahí los duendes, ¿vale? A ver Bueno, nada, corriendo por ahí la bala de fuego Que nos viene muy bien para quitarnos ahí el horno Y a ver Bueno, a ver ahí Nos va a tirar ahí lo que serían Básicamente Los puercos que nos golpean Nos hace ahí la liada con la lanza de fuego Y rotación ahí de ir con todo Y a ver Se va a tirar a correr ahí las flechas Para dar ahí a lanza de fuego Así que nos deje ya de meter tantos años, pero bueno Se ha llevado la primera torre, que ahí vemos la deportividad Ya sabéis que tiene aquí Vamos, aquí en nuestras copas Ya sabéis que como se cree todo el mundo muy bueno Porque ha llegado muy lejos Pues ya se creen súper buenos Pues ya sabéis que Que la gente con no se cree buena no tiene deportividad, ¿no? Pero bueno Vamos a ir al dragón Vamos a ir a la Valkiria No, estamos ahí lo que robó Bueno, nos quedamos aquí las flechas Nos quedamos ahí los duendes Vamos por ahí lo que sería la Valkiria Y el ejemplo de esqueletillo por ahí Vale, con el ejemplo de esqueletillo Pierde la torre infernal A ver si conseguimos ir conectando Pero vamos No, no golpean los esqueletos por el otro lado Que digo, a ver si a lo mejor tenemos suerte Pero nada La acoteo siempre Primera derrotación Se ventila la primera torre Y luego casi igualmente Anda La torre de izquierda Pues no te la has quitado Pues porque de primera Hace muy fácil Te no pone la rotación Te carga la torre Luego ya cuando tienes que jugarla No es en plan por rotación Ya no se carga la torre Qué casualidad, eh O sea, es que no he hecho ni la mitad de la torre ¿Por qué? Por la de siempre, eh Rotación de primera muy buena Luego ya nada Pero bueno Vamos a ir a probar el delite Y vamos viendo Vale, rápida Y que salgan los esqueletos Venga Vamos a ir a Valkyria Una o dos partidas Subo arena de 19 Pues a ver si es verdad Y tienes esa suerte Que siempre Como comprendéis Siempre es súper de arena Siempre es una alegria Pero bueno A ver, tiene Verdugo Y el tema del Verdugo Pues ya sabéis, ¿no? O sea, hay que intentar Que no coincida con la Bruja A ver, tiene Valkyria O sea, que entre Verdugo Y la Valkyria Flipa, ¿no? Y ahí la bola de fuego La ha venido muy bien Vale Seguro podrita conseguir golpear Y no viene bien Vamos a ir a la lápida Y a ver Vamos a ir a un break Por el lado de la derecha Bueno, Valkyria por ahí Y a ver Brujo por aquí Por el lado de la derecha Vamos a ir a otro A ver Nos quedamos por aquí Lo que sería la Horda ¿Vale? Venga, la Valkyria por ahí Vamos viendo A ver Nos tenemos ahí Los Brogo de Elite Vamos a quitar ahí Corriendo el Verdugo De en medio ¿Vale? Un palante Los Brogo de Elite Y la Valkyria Tengo flecha Nada Nada Vale Por el lado de la izquierda El Virago Y ojito que nos viene ahí Con el Luen de Gigante Vale Me tiene aquí la Valkyria Vale Y aquí nos vamos a tirar ahí La Bola de Fuego A ver si con un poco de suerte Entre la Bola de Fuego Y el Baby Drago Nos quitamos ahí Al Verdugo Pero va a ser que no ¿Vale? La Bruja por el lado de la derecha Que tiraré yo creo Vale Provo de Elite Tienen que meterle la Bruja Por ahí Por ese lado Vale Enten ahí El Tornado Que le hago de dos Hombre Súper justo O sea Cuesta seis el Tornado O sea Cuesta tres Y se pone uno para el Elite Que cuestan seis Pues vale Vieron por aquí Vale No 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 lo de Elite Por ahí Tienen aquí la Bruja Sobre todo que la Bruja No voy a enfriar con el Verdugo Y el Verdugo Me interesa que lo juegue Por el lado de la derecha Por lo tanto Si me quiere tirar por ahí El Verdugo Me lo tire Por ese lado Entonces ahí La Lápida A ver El Tornado Viendo a ver Si conseguimos Estructurar todo Que no me lo golpea Ahí la Torre Pero nada Me ha golpeado No demasiado Pero algo me ha golpeado Metir ahí la bola de fuego Y me ha reventado la Torre Tiene que haber sacado esa Bruja Mucho antes por ahí Nada Vamos a sufrir aquí Pero vamos Pero va a flipar Saludí ahí a Café Pasteles 2510 Hola Estoy en Arena 10 Me das Me das un consejo Para subir a Arena 10 Pues que suba niveles de cartas O sea Es lo más fácil O sea Subir niveles de cartas Sobre todo Es lo más fácil Si quieres subir de arena O sea Eso es lo principal Y luego Luego que no Y luego Como digo Llevar una estrategia De cara A subir lo que sería La baraja de nivel O sea Buscar cartas Que sean fáciles de subir O sea No hacerte una baraja Con Me voy a poner Cartas legendarias Me voy a poner héroes Me voy a poner cosas de esas ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado De cara a subir Los niveles de esas cartas Como siempre os digo Coger una baraja Pues como veis Como la que tengo yo Con cartas comunes Con cartas épicas Con cartas especiales Nada de legendaria Nada de héroe Nada de eso ¿Por qué? Porque va a costar mucho Y es muy importante El tema de los niveles Así que yo sobre todo Eso es lo que Te daré de consejo Y te puede servir Para cualquier tipo de baraja O sea Llegar Y ir Por La estrategia No es en plan Subir Estás en arena 10 Me dices No es subir arena 10 Subir de arena 10 Arena 11 La idea es Seguir subiendo Y para ello Pues tienes que ir a una estrategia De decir Vale Ahora tengo esta carta Que la tenga a un buen nivel Pero claro Luego a lo mejor Para la siguiente arena No me vale Por lo tanto Como digo Coger cartas Que estéis seguros Que de cara a un futuro Las podéis subir fácil de nivel Y que sean útiles Como digo O sea Cartas que se vean mucho Y tal Pero sobre todo Como digo Cartas Que podéis subir En un futuro fácil de nivel Porque si os ponéis Héroes legendarias Y tal Que sí que son muy bonitas Tal Todo lo que tú quieras Pero Luego te las ves negras Para subirlas de nivel Así que no Pero bueno Así que ese es el mejor consejo Nada de tip Nada de carta Nada de tal Que está todo eso muy bien Es un rollo muy bonito Pero Pero No es tan fácil Deje el tío por aquí Que bombe no Me quita ahí Al dragón infernal Vale A ver Vamos a seguir la bruja Vale Y aquí lo tenemos fácil O sea Estoy empeñado en atacar Con el gigante eléctrico Que es como La de siempre Juegas con un tanque Me vienes por el lado Que no tienes como tal Lo que sería Torre por detrás Pues me lo dejas muy fácil Para Para defenderme ¿Sabes? Me la ha podido liar ahí A lo último Lo único Que la monta carneros Que me la ha podido En ese sentido liar Pero Pero nada Básicamente Es lo que Es lo que hay Así que Nada Bien jugado La verdad chicos Facilito Vamos a ver Que tal la siguiente Y a ver Vale Temos aquí Lo que sería La bola de fuego Y nos vamos a quitar ahí Lo que sería El urno Compra aquí Lo que sería La lápida Y a ver Vale Estamos aquí El ejemplo De filetillo Nos quitamos Por aquí Lo que sería El barril Lo parado de élite Vale 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 Nos entra ahí La bola de fuego Nos quitamos Para ahí Lo que sería El urno Vale Vale Bruja Vale Lo que viene ahí Con los duendes Vale Vamos a poner ahí Lo que voy a deliré Vale 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 Este Tengo un frágil Lo que sería El dragón A ver Estoy pensando Que él tiene El duendes Gigante Si tiene Duendes Gigante Tiene que tener Chispitas Digo yo No me lo está Sacando Pero tiene que Tenerlo Porque si no Sería muy extraña La baraja A ver Esto es como todo No estás obligado 100% Abajo en el duendes Gigante Y 100% Tienes que tener Chispitas Pero Es muy raro Tener meda caballero También Que a lo mejor En lugar del chispitas A lo mejor Se ha metido Meda caballero Pero No voy contando Cartas Así que no sé Si a tirar Las 8 Pero bueno Pues ya Llega un punto Que para todo No te da la cabeza No te da para eso Para estar comentando Para todo Al final Llega un punto Que la cabeza da Para lo que da Pero Pero bueno La cualquiera Evolucionarse Así que verá Que la tiene Que a mi Vendría muy bien Por aquí La lápida En este Deje de ti Por aquí No 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 Tengo por aquí La flecha Vamos a quitar Los espirrillos ¿Vale? Nos quedamos Por aquí El eje de geletillo Nos quedamos ahí El este Y nada Nos va a liar ahí Una de locos ¿No? Vale Si intentaba liar Una de locos Pues sobre todo Con las flechas Me puede haber Colado a lo mejor A los bravos Deliré Pero bueno Se le está haciendo bola A la partida ¿Vale? Vale Vale No 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 Y ya está. Nada. Por lo dicho, conseguimos la victoria. A ver, no me... Estaba ahí un poco ahí y tal. Porque digo, al final, el último de veras con los duendes. No he visto todos los duendes. Es que antes de duendes y tal, y veras como algo me toca la torre me revienta. Porque había muy poca diferencia, pero no sé. Ya os digo que, a ver, no tenía chispitas. O sea... Está ahí. O sea, no entiendo el... El que no tuviera chispitas. O sea, que hubiera elegido el megacaballero. La verdad, no sé. No me parece lo normal. No le ha salido muy allá. Así que, bueno. Vamos viendo. Aquí buena suerte el tío que paga por ganar. ¿Sabéis? Un tío de estos del pase de batalla. Y ya la primera vez que haces es jugar con el terremoto. Que con tres del Icyr se quita tres. Que diré, bueno, hasta ahí es justo y tal. No. Joder, yo voy con una bola de fuego y no me voy a quitar un horno. No es justo. Pero bueno. Me trae la bola de fuego. Nos conseguimos quitar ahí lo que sería la... La mosquetera. ¿Vale? Y vamos viendo. Bueno, ejemplos genéticos por aquí. Nos quitamos ahí el caballero. Y no menos con el tronco. Vale. Corriendo ahí la lápida. Y vamos viendo. Bueno, con el terremoto ya sabéis que nos reventaría ahí la lápida. Así que, nada. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos a traer Valkyria. Vale. Ya, tiramos ahí los robo de élite. Y la Valkyria, ¿vale? Y venga. Tiene la mosquetera. Nos quitamos ahí los duendes, ¿vale? Y la lápida, nada. A ver, y la lápida esperaba que diera la vuelta... Si diera la vuelta, monta a Burgos. Tiene la torre de la izquierda, ¿vale? Tiene la torre de la izquierda, ¿vale? Y la lápida, ¿vale? Y la lápida, venga. Como una bruja, nos tiramos ahí el duelo. Ya no me va a tirar un terremoto, no me va a reventar, ¿no? Es que la código es muy complicado ganar a alguien que al final, pues, la código siempre le favorece la norma. O sea, al final, tiene no sé cuántas evoluciones que a base de esto, porque es un tío que paga. Y luego es la que os digo, tiene el terremoto, se quita la lápida. Es el único recurso que mínimamente me dan para defender al monta a Burgos. Es que encima ni lo defiende de una manera directa, o sea, le distrae. Y tiene un terremoto que se quita la lápida. Y encima para quitarse la lápida, encima también mete daño a la torre. Flipa. Y luego tienes un tronco que con dos delicios te quitas el jefe de tío también. O sea, es que es como, bueno... ¿Cuántas cosas le van a dar? ¿Sabéis? O sea, para flipar. Pero bueno, menos mal que aquí he tirado la Valkiria. Conseguiré a tirar a la bruja. Me tira por el mismo lado lo que sería el verdú y me le da ahí una de locos. Vamos a ir a lo que sería al... Al este, al... Al... Eh, joder. Al... Al... Ah, joder. Al verdugo, coño. Al... 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 Tengo por aquí la Valkiria y vamos viendo. Ahí es el momento de tú no me tiras en nada y no te tiro nada. Empiezo yo ahora con la Valkiria y él tampoco nos tira nada. Vale. Y brujo por ahí por el lado de la izquierda. Venga. Venga. Nada, por el lado delito por ahí por el lado de la izquierda. A ver. Esto por aquí. Vamos por aquí el lado de la lápida. Viene con el montado porco, ¿vale? Vale. 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 Vamos por aquí la Valkiria. A ver. Hay que seguir esperando. No viene con el P.E.K.A. Pues nada. Broder y Tepey Dragon. El verdugo hay que esperar. O sea... Hasta que no esté seguro que me lo vea tirado por el lado que tal. Pero nada. No viene ahí con el Medacaballero. Así que P.E.K.A. Con el Medacaballero. De puta madre. Y tiene un murciélagos evolucionado. Y la que os digo es que es evoluciones, evoluciones, evoluciones y evoluciones. Vale. Y aquí es que el acordeo lo tenemos muy complicado. Sobre todo ahí el murciélago de siempre. Se queda uno ahí en la esquinita dando por culo. Y nada. Nada. Lo he dicho, chicos. Nos meto una reventada ahí de la hostia. Por todos los lados. Pero bueno. He ganado dos partidas. Ahora mismo Arena 19. Pues nada. Pues me alegro. Básicamente que este es en la Arena 19. Y nada. Lo he dicho, chicos. Reventado. Básicamente. Nos va a costar mucho. Y desde que ahora mismo el objetivo es pisar los 1.600. Que si viene evoluciones es un pasito para grande importante. Pero bueno. No es fácil. Cualquiera por ahí. No viene con el leñador. Y brujo por ahí. Por la izquierda. Si tiene leñador, tiene globo. Lo más seguro. Lo he hecho por ahí. No es que toman la lanza a fútbol. ¿Vale? Es que estoy cretido por ahí. A ver. El caballero cae. Vale. La Valkiria le va a meter daño ahí en el otro lado. No. No. Bueno, viene ahí con el globo. No, espera ahí el mago eléctrico, espera de la lanzafuego, se conviene, no. No, para que lo viviera aún y a ver. Tengo que poner la vaquiria y correr nadie la flecha, venga. Bueno, lo delite por ahí, muy importante ahí lo delite, golpear ahí al medacaballero. No me vale lo que estamos haciendo, ya sabéis, no me vale defenderme como nos estamos defendiendo porque él no va a ir ni todo el rato con el globo medacaballero, me va a ir haciendo poco a poco daño a la torre. O sea que, ojito, me voy a tener que tirar aquí corriendo el obro delite, a ver si le podemos poner en problema. Si se piensa ahí el tirarme alguna cosilla por el lado de la derecha, pero nada, va a tirar ahí la bruja. Encima el virilagón se va a ir para allá. Vamos viendo. No me alquería. Se nos va a quedar descolgada su bruja por ahí. O sea que nos ha venido hasta mal y todo, ha sido contraproduciente. Entonces vamos a ir a la lápida. El globo yo creo que me lo va a tirar así o así por el lado de la izquierda. Que había la opción. Si llega a ser listo, realmente me lo tira por el lado de la derecha. O sea, ¿por qué? Porque si me lo llega a tirar por ese lado, no tenemos ahí nada para tirarlo. Pero no, estoy me voy a reventar a la torre. Y es que no hay manera, ¿eh, chicos? O sea, no hay manera. Pero bueno. Tiene que seguir pico y pala. Pero madre mía. A ver. A ver los millonetes. Los millonetes por lo menos, como no tienen puta idea de jugar, me vienen hasta bien y todo. Pero bueno, me voy a tirar ahí la bruja y a ver. Un prank y luz en la Valkiria. A ver. Lápida. Y no viene con la Valkiria por el lado de la derecha. Y a ver. No sé que es una gallina que es como, pues bueno, pues vale. O sea, ¿por qué? ¿Por tirarte una lápida y pararme la Valkiria? O sea, es que gallina que soy. La verdad. Pero bueno, nos quitamos aquí el montapurco. Y luego igual, aquí que te tiro una carta va a definir mi montapurco. No sé, ¿qué le dejo que me reviente la torre también, no? Pero bueno. Ahora, los muselados se van fuera. Venga. Vamos a ver, brujo. Más rápida. Y nada, lo he dicho, chicos. El Vibraon haría ahí daño. Y a ver qué tal. Vale. Tenemos aquí la flecha. Y nos quitamos ahí la lanzafugos. Pues nada. Vamos viendo. Nada, brujo desde atrás. Y vamos viendo. Vamos a ver qué hay lo que sería la Valkiria. Vale. Y vamos viendo. Nada del montapurco fuera. Pero nada, lanzafugos. Pues ya sabéis, disparando, disparando, disparando. Como la tiene evolucionada, vaya el mogollón. Y va a ser mucho daño. Ya sabéis que encima luego te dispara la lápida, te da también a la torre. Sabes así porque le da la gana. Y al final te va rascando daño por un lado o por otro. Y aquí, como siempre, pues ahí a disfrutarlo, ¿no? Porque al final, por la que os digo, íbamos igualados hasta que de repente llevo la evolución y le di ese plus que necesitaba. Pues luego realmente si te pones a mirar, sabes qué ha hecho, realmente. O sea, el pasito adelante lo ha dado con la evolución. Ya está. O sea, realmente no ha jugado bien. Pero bueno. El montapurco y nos golpea con el tronco y ya está. Nada, nos ha reventado con la lanzafugos evolucionada que era caudero siempre. Si tiramos la flecha y la podíamos defender así, pues nos valdría. Pero bueno, por lo menos las flechas evolucionadas. Que luego también en la caudero siempre. Pues cuando quieran evolucionar las flechas, pues las evolucionen, ¿sabes? Porque luego ya no es tanto conseguir las evoluciones, sino que te meten a la evolución de las cartas. Pero bueno. Voy a ir por aquí. Nos quitamos los bondes, ¿vale? Nada, paro de herido por ahí, baby dragon y bombiéndolo. Por aquí las flechas, nos quitamos ahí jugajuga, ¿vale? A ver. Vale, me tiro por ahí la lápida. Que salgan ahí de esqueletillos, venga. Y valquíria por aquí. Vale, que de esqueletillos por ahí. Nos quitamos los bondes, venga. Tiene ahí el zap. Que el zap, pues ya sabéis, pumas, ya tomo por saco ahí los bondes. Y por aquí los bro de élite. Vale. La bruja saquetea a todos los duendes. Que ya es así una ventilada que flipas. Torre fuera. Van ahí los esqueletillos. Van ahí lo que sería la bruja también. Y nada. Vale. No, hay bruja desde atrás y bombiéndolo. No, 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 no. No, flecha. Nos quitaremos ahí lo que serían los sextos. Nos quitamos ahí el horno y nos vamos a tirar ahí la lápida. Vale. Nada, muy fácil. O sea, al final sobre todo en el momento en el que va a perder la torre. Sobre todo la bruja saquita ahí los duendes. Y la verdad que bastante bien. Vale. No, a ver qué tal la siguiente. Pero vamos, esto facilita. Yo digo que también, a ver, hay veces que nos mete contra gente que intenta probar cosas también porque la gente me digo que está también bastante rayada. Es que lo de las dos evoluciones está muy bien si tienes pasta. Si no tienes pasta, te han hecho la puta de tu vida. Pero bueno, y otro con el verdugo. El verdugo se está poniendo muy de moda. Tampoco sabría deciros el por qué. O sea, yo creo que simplemente como... O sea, es como voy con la bruja. Pues ya está. Me viene con el verdugo, pero... Pero bueno. Tendría ahí la bola de fuego. Y nos vamos a quitar ahí el globo. A ver, que no me lo que no es verdugo. Esta baraja ya la hemos visto en la anterior partida. Ya sé que... Vamos, es globo con mediacaballero. Tiene verdugo. Sobre todo, a ver, el problema que tenemos, pues al final el verdugo me hace mucho contra de la bruja. Y ya sabéis sobre todo el tema de la valquiría. La valquiría también me puede reventar a la bruja. Entre unas cosas y otras me hacen bastante daño. Tengo por ahí la lápida. Tengo por ahí la lápida. Tengo por ahí las flechas, ¿vale? Tengo por ahí la lápida. Tengo por aquí y vamos a intentar a ver si reventamos la torre de la izquierda. Tengo por ahí la valquiría. Nos tenemos ahí la lápida. Ya está. Se consigue defender. Como siempre, tiene lo que sería verdugo que es contra de la bruja. Tiene una determinada serie de cosas que es imposible que le demos la vuelta. Con nada, lo he dicho, chicos. Vamos viendo. Como nos topamos con nuestra baraja, que no es la primera vez que nos topamos, ahora sabemos para dónde vamos. Aunque no tenga evoluciones, ¿eh? Necesariamente no tiene que tener la evolución de la lanza de juegos para hacerme el lío. Pero bueno. A ver. No hay la valquiría de atrás. Nos ven ahí con el barril de hunde. Vale. Y ojito. Vale. Vamos a tener aquí la flecha. Y a ver. Una de bruja. Y a ver. El cohete por ahí. Nos reventó ahí con el cohete de la bruja. Así que hay que ir viendo sobre todo a ver qué es lo que pasa. Que tiene un long bait. Dependiendo de cómo juguemos sobre todo a la bruja. Todo el rato por el mismo lado, nada. Va. La bola de juego. Nos quedamos los guandes. Vale. Vale. No hay borbol de hunde por ahí. Nos vamos a quitar ahí la princesita. A ver. Esa tira de cohete de ahí que me he quedado flipado. O sea que me lo tiré contra la borbol de hunde y que no me lo tiré contra la bruja. Pero bueno. No hay borbol de hunde. Vamos a ir a la gapia Nos vamos a tener aquí el ejército de esqueletillos Nos quitamos ahí los duendes, venga No, no hace fuego Nos quitamos ahí la princesita Ya ve Nos empujamos desde Desde atrás Esto es por aquí Un ejército de esqueletillos Ojito ahí que nos viene con los duendes Que eso sí que nos ha podido hacer ahí bastante daño Bueno, al final menos mal que los duendes Los del cuchito sobre todo se han entretenido ahí Con lo que venían haciendo Los esqueletillos que han salido de Defenderse de los otros duendes Y nada, la bruja pues por ahí suelta Y me tira el cohete contra la torre Ahí en plan locura Pues nada, pues me va a tirar ahí Y él tiene los duendes Vale, está tirando las cartas de una manera un poco extraña O sea, sinceramente No está tirando en el ritmo Habitual de un love bait No, estamos aquí lo que serían las flechas Y vamos viendo Bueno, nos quitamos ahí lo que sería la torre Y lo he visto chicos Facilito O sea, él nos hace ahí lo de la molla Que imagino que será como un corte de manga Y él ha cotido a juego con los bait Súper extraños Sobre todo el cohete Lo ha tirado ahí una vez al aire Lo ha ido tirando ahí en plan de manera extraña Así que no sé Pero bueno, vamos a hacer ahí la lápida Y a ver Y bueno, hago delite por aquí Venga Me voy a ir a uno Que tengo que seguir la bruja Vale Lo voy a ir a un par delante Y a ver Venga, mira por ahí Espera ahí la lanza a fuego Corriendo por ahí lo que sería la flecha Nos quedamos los rompemuros Vale Bueno Viene ahí con Montaborco corriendo aquí la probadilita Podría haber tirado también a la Valkyria Pero bueno Tengo la esperanza de tener el viragón Para poder enchufar a la lanza a fuego Pero va a ser que no Tengo su Valkyria por ahí La lanza a fuego si te pueden morir ya Mejor, ¿sabes? O sea, porque no me jodas Valkyria por ahí Nos quedamos ahí la lanza a fuego Y dejamos ahí daño a uno de los rompemuros Bueno, terminaba reventando Que la verdad que no sé muy bien como han muerto Así que verá Que le estaba pillado de refilón ahí Lo que sería la Valkyria Pero bueno Bueno, es que se le tío por ahí Nos quitamos el principito Tirándose por aquí corriendo Lo probadilita Sobre todo muy importante Tirándose esto probadilita Para pararnos ahí Lo que viene siendo bruja Y todo esto Eso por aquí la bruja Por el lado de la izquierda Ya ves Bueno, bro, delito por ahí El principito debería de caer Vale Vamos, el príncipe En vez de llamar el principito Antes tenía la costumbre de llamarlo principito Pero ahora ya Como el principito es otra carta Pues ya no Ya no se puede llamar principito Y a ver Corriendo por aquí Lo que sería las flechas Y terminamos de reventar la torre Vale Lo he dicho chicos Bien jugado No se puede haber dado por jugar con el príncipe Pero bueno Sin más Lo he dicho chicos Voy a ir cortando por aquí Ya sabéis que no hemos terminado de formar monedas en el día de hoy Pero bueno Terminé dos horitas Soy un poquito más corto de la habitual Pero como digo chicos Terminamos por aquí Ya sabéis que hemos probado un poquito Lo que sería lo del desafío de lesión de primos explosivos Que bueno Ni fun y fa Un desafío de lesión Que bueno Que suele ser lo habitual Que suelen meter No nos podemos quejar Porque a veces no tenemos que meter a uno de estos Pero No me va a terminar de molar demasiado No nos vamos a engañar Porque es de lesión Pero bueno Como digo chicos Espero que os haya gustado Y nada Y nos vemos en el siguiente Adiós